Me conocí con Promete de ser libres, que es una novela histórica muy buena, como todas las que describen. Con esta novela se hizo con el premio Fernando Laga de novela, no es novela histórica, porque hemos tenido ese premio de novela. El que sea histórica, lo vamos a ver. El que de verdad es más histórica. Es curioso, y nos estamos conversando el otro día, como usted y yo, que los dos grandes premios que ha dado el planeta este año han sido a novelas históricas. Eso quiere decir que la novela histórica es 20 y está de moda. Y yo además sé que tú has venido muchísimo de todas tus novelas. Además, están traducidas a 20 idiomas, lo cual no todos los autores lo conocían. No, no, pero en total a 20 idiomas lo que es casi un récord. No sé si sea el récord quines de traducción de novelas españolas. No, no, pero lo peor es que un señor llamado Cervantes, venga. Bueno, esta novela trata unos hechos históricos del siglo XIII, de Pedro III, pero trata ya el que estamos como infante. Vamos viendo toda la trayectoria, todo el periodo de Pedro III, que es un rey que merece la pena de estudiarlo. Pero yo sé que tú has dicho en alguna ocasión que digamos que se le ha descartado un poco de la historia. Es decir, en español, que es a veces un poco caimita, no le gusta que haya españoles que hagan esas grandes festas como la que dice Pedro III. Quiero que nos expliques un poquito... Por eso os preguntaré un poquito sobre la novela y también algunas anécdotas y algunas curiosidades. Para empezar, muchas gracias Javier por presentarme. Ah, bueno, pero que me diga una cosa. Tenía preparado un vídeo, pero problemas técnicos no sé cómo podían ponerlo. Entonces vamos a tener una charla sobre la novela. Eso, alcanzaremos a cualquiera. No, no, hemos cambiado un poquito los planes. Muy bien, gracias a este certamen de novela estadística de la ciudad de Lula. Me siento muy agradable estar aquí. Gracias a todos vosotros por estar aquí hoy. Y nada, tenía un gran de novela, ¿no? Gracias. ¿Cómo es una novela? Algo... Algo...